Hola, en la versión 3.1 de PUBG Mobile vamos a lanzar una nueva jugabilidad, el sistema Hogar. En este modo podrás construir el hogar de tus sueños e interactuar y divertirte con tus amigos. Vamos a ver más cosas sobre el hogar. En la página de World of Wonder en el juego verás una pestaña de hogar recién añadida. Aquí podrás visitar los hogares de tus amigos, los recomendados, los que están en la clasificación, entrar a tu hogar o ir a la tienda de hogar. Además, agregamos placas del hogar al lobby social. Desde aquí podrás entrar a tu hogar o visitar los de otros jugadores. En el hogar, todos los jugadores podrán acceder a la función de construcción. Cada jugador tendrá su propia isla, donde podrán usar objetos y muebles de varios estilos, para construir el hogar de sus sueños en la isla. Si crees que el proceso de construcción es demasiado engorroso, puedes comprar planos de diseños ya realizados que te gusten para recrearlos al instante y ajustarlos según tus preferencias. El hogar permite invitar a hasta cuatro jugadores para que construyan juntos. Además de construir una casa, hay muchas otras cosas con las que interactuar en el hogar que te proporcionarán una experiencia más inmersiva. En primer lugar, están los mayordomos del hogar. Al principio tendrás un mayordomo y una ama de llaves. Te ayudarán a gestionar varios aspectos del hogar y revisar los mensajes que te envíen los visitantes. También podrás asignarles emoticones y trajes. Mantente al tanto para conocer las próximas novedades. Por otra parte, tenemos el árbol del hogar. Puedes plantar un árbol del hogar mágico en tu hogar con el que ganarás monedas de hogar todos los días. También puedes ayudar a tus amigos a recolectar monedas de hogar cuando visites su hogar y ganar una comisión adicional para ti. Puedes usar las monedas de hogar para comprar objetos y decorar tu hogar. Hay un montón de objetos divertidos e interesantes disponibles en el hogar. También habrá animaciones espaciales cuando interactúes con el sofá, toques varios instrumentos musicales o juegues en el columpio con tus amigos. También puedes interactuar con otros elementos como la bañera para crear momentos entrañables. Por ese motivo, preparamos el mural de fotos. Puedes decorar el mural de fotos con las fotos que tomes en el juego o subirlas desde tu dispositivo para mostrar tu lado más increíble y especial. Si quieres mostrar tus gustos musicales en el hogar, también podrás ponerle una música de fondo específica. Puedes hacerlo colocando un reproductor de música para que reproduzca las canciones que tengas y así crear tu propio paraíso musical. Puedes hacer fotos con ángulos de cámara personalizados o plantilla. Puedes guardar las fotos que tomes en tu dispositivo o en el álbum del hogar para conservar tus recuerdos personales del hogar. También agregamos una función de mensajería. Podrás enviar un mensaje desde tu hogar y también recibir a los mensajeros de los demás para interactuar con jugadores de todo el mundo. Al mismo tiempo, puedes visitar los hogares de otros jugadores y probar funciones como dejar mensajes, enviar regalos de popularidad, coleccionar monedas de hogar y otras funciones sociales. Explora todas las posibilidades que te ofrece el hogar. En el parque de batalla, también agregamos la tienda de hogar. Aquí puedes comprar objetos para tu hogar, participar en el giro de la suerte y ganar objetos para decorar tu hogar. ¿Tienes ganas de empezar ya a construir tu propio hogar? Completa las distintas misiones del hogar para ganar increíbles recompensas o completa partidas en el modo clásico clasificatorio para conseguir un botín doméstico al contabilizar los resultados y obtener más objetos para tu hogar. Esto es todo por ahora en cuanto a la nueva jugabilidad de hogar. Pronto publicaremos más videos tutoriales del hogar, así que no te los pierdas. ¿Qué estás esperando? Invita a tus amigos y construye tu propio hogar. ¡Gracias!